Se cae calientito en el estómago y te hace sentir mejor, ¿sí? Ay, sí, Mayita. Esto es lo único que yo puedo pasar. Ay, Dios mío, ¿quién será? Yo voy a abrir. Bueno, Mayita, cuidado, ni una palabra de lo de mi hijo, ¿oíste? ¿A nadie? A nadie. ¡Llama! Hola, Mayita. ¿Cómo estás? Hola. Que me la bendiga. ¿Cómo estás? Bien. Hola, cabrón Ángel. ¿Te voy a decir que el perro amarrado en el estómago? ¡Solta! Dije de la grosería, muchachos. Eso no se dice. Bueno, ya la creo que dice, Mayita. Sí, lo decía. Eso ya no se va a decir. ¿Verdad que...? Mira ahí. ¿Cómo sigues? Bueno, bien. Tenía tiempo que no te vivía. Desde el día de la verbena. Desde que el tipo ese se dio el gusto de humillarte. Olvídalo. Ya yo a eso le eché tierra. Ah, qué bien. Me alegro. Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con Arturo y Mendy ya no va a importarte, ¿verdad? Ajá. Beatriz, pronto vas a quedar libre. Te vas a hacer una mujer divorciada y... sin compromisos. Dime una cosa. Tu carrera artística significa mucho para ti, ¿verdad? Bueno. No sé si la voy a seguir. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Fue el padre amado quien me lo dijo. Él fue el padre a quien yo le puse mi hija en sus brazos. Y él la siguió. Él sabe todo, todo de su vida. Sabe quién es mi hija. ¡Y no eres tú, Erika! ¡No eres! ¡Maruja! No eres mi mujer. ¡Tú lo sabes! ¡Ella no es mi hija! ¡Mi hija es Beatriz! ¡No sé yo, Maruja! He decidido ser Beatriz y no la obra. ¿Y eso, Beatriz? ¿Qué te hizo desistir después del éxito que tuviste? Bueno. Es que hay muchas cosas que tengo que pensarlas y... y yo... yo necesito estar tranquila... para pensar en mí y en mi futuro. Eso está muy bien. Me alegra mucho que tengas esa actitud, Beatriz. ¿Sabes? Yo no sé si serán cosas mías, pero... yo te veo a ti diferente, distinta. No eres la misma. ¿Por qué? No sé. No eres la misma Beatriz. Un poco loca. Hasta infantil. Es como si de repente hubieses cambiado. Hubieses madurado. Es como si... si te hubieses convertido en una mujer. Tal vez sea así. Bueno, yo me voy. Voy a visitar a Corazón. La pobre tiene un problema muy fuerte. Gracias, Leonardo. ¿Por qué? Y le das las gracias al corazón. Y a ti por tantas cosas. ¿Y eso por qué? Bueno, por todo lo que has hecho por mí. Por tu constancia, por tu cariño. ¿Y a qué viene eso, Beatriz? No sé. Siento la necesidad de decírtelo. Quiero que sepas que siempre te he tenido presente. Y que te doy gracias por todo. No seas tonta, chica. Mira, cuando las cosas se hacen es porque se sienten. Así que tú no tienes nada que agradecer. Chaito, pues. Chao. Chao, hijo. Se va a ir sin despedirse. Hasta luego, Mayita. Ya me lo bendiga, pues. Epi, ¿tú vas a salir también? Sí, Mayita. Mira, nos tenemos que ir de aquí. ¿Qué? Sí, nos vamos, Mayita. Nos tenemos que ir. ¿Para dónde? No sé, Mayita. Mira, pero yo sé de alguien que nos va a ayudar. El padre amado. Yo voy a ir a hablar con él. Chao. La única que tiene que estar aquí es Beatriz. Mi verdadera hija. Ocupando el lugar que le corresponde. Y si no la he traído en este mismo instante, es porque quiero evitarle un momento desagradable. Porque antes se tienen que ir de esta casa las dos. Pero, Mayita, no te pongas así. Mira, vamos a hablar. Aquí no hay nada que hablar. No las quiero aquí ni un minuto más. Se tienen que ir esta misma noche. Se tienen que ir de esta casa las dos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta casa? ¿Se tienen que ir ellas dos? O escuche mal, Maruja, ¿qué es esto? No, escuchaste perfectamente. Ellas dos no las quiero ni un minuto más en esta casa. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Sí sé lo que estoy diciendo. En esta casa han pasado cosas terribles. Y estas dos son dos farsantes, Gustavo, Guelpho. Estas dos mujeres nos han estado engañando. Se han estado burlando de nosotros desde el primer momento que entraron en esta casa. Pero, Maruja, estamos hablando de nuestra... Cállate, no es nuestra hija, Gustavo Adolfo. Esa muchacha no es nada nuestro. Ella no tiene sangre, ni la tuya ni la mía. Ella no es mi hija. Hola, padre. Beatriz, ¿pero qué haces aquí a estas horas? Vengo a contarle muchas cosas, padre. Ah, sí, pues mira, yo también tengo muchas cosas que contarte. Padre, tiene que aconsejarme. Mire, yo no había venido antes porque yo sabía que usted estaba con el lío de los juguetes. Yo hubiera querido ayudarlo, pero no pude. Mis problemas son muy grandes, padre. Entonces, bueno, como usted no estaba, tuve que hablar directamente con Dios. ¿Ah, sí? ¿Y qué te contó Dios? Bueno, en ese momento usted se me vino a la cabeza y me dijo algo. Bueno, ¿pero qué te dijo? Bueno, después que me dijo eso, yo pensé que tenía que volver con Arturo a verlo y hacer las pases. Bueno, pues lo mismo que yo te había aconsejado, Beatriz. Es decir, Arturo Arizmendi es un hombre bueno. Él está arrepentido de su error y además te quiere. Bueno, yo pensé lo mismo. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Fuiste a verlo? Sí, padre. Ah, bueno, ¿y entonces qué? Cuéntame. Bueno, no estaba. Entonces yo me quedé esperándolo y pensando cómo le iba a decir que yo todavía lo quería y que todas las cosas feas y malas que habían pasado entre nosotros había que olvidarla, que nuestro amor había sido bendecido y que íbamos a ser felices. Sí, claro. Bueno, hija, bueno. Pero eso es imposible, padre. Es imposible. ¿Imposible por qué? Mire, venga para acá, padre. Siéntese, padrecito, siéntese. Siéntese. Su primer esposa no está muerta. Vive. Apareció y está viva. No se murió. Ella es su verdadera esposa por la ley. Maruja, tú estás loca. Tú sabes lo que estás diciendo. Pregúntales. Pregúntales. Pregúntales a ver si son capaces ahora de seguir mintiendo delante de mí, ahora que lo sé todo. Inés. Erika, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta casa? Gustavo Adolfo, mira, lo que pasa es que aquí hay una terrible equivocación. Claro que hay una terrible equivocación, porque nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa y de nuestro corazón a dos personas que nos estaban engañando. Pero Maruja. Sí. Esta, esta es una farsante. Esta no es nuestra hija. Eso no es verdad, Maruja. Erika, es... ¡Erika! ¿Ves? ¿Ves cómo huye? ¿Ves que no puede... no puede sostener su mentira? ¿Sabe que no tiene perdón de Dios, Gustavo Adolfo? Gustavo Adolfo, tenemos que estar muy juntos. Tienes que estar de mi parte, por favor. Mi amor. Yo... Yo no entiendo nada de esto. Mi amor, tenemos que afrontar cosas muy duras. y te necesito. Te necesito. Dios mío, Beatriz. Tú sabes lo que estás diciendo. Sí, padre, mire, pero siéntese. Siéntese, no me asustes. Yo no lo inventé, él me lo dijo. Él me dijo que... que bueno, que su esposa estaba viva y esa era su verdadera esposa. Pero, santo Dios, ¿qué es esto? Bueno, padre, no solo eso, yo... ¿Qué, hija? Vamos, habla. Ay, padre, yo voy a tener un bebé, un hijo, un hijo de Arturo Arizmendi. ¿Un hijo? ¿Y Arturo Arizmendi lo sabe? No, no, mire, yo... yo no llegué a decírselo. ¿Pero por qué, Beatriz? ¿Por qué no se lo dijiste? Debiste haberse lo dicho. Es que yo no quiero que él lo sepa, padre. Yo no quiero. Es que usted no entiende. Su esposa apareció. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.